Y saludamos al querido compañero Roberto Reynoso, ¿cómo le va Reynoso? Nuestro especialista en cielos abiertos, porque a esta altura ya no podemos hablar de Aerolíneas Argentina. ¿Qué dice Roberto, cómo le va? Acá Federico y Picón, te saludamos. Hola Néstor, buen día para los dos y para toda la audiencia. Y bueno, lo de la ausencia del avión me hizo acordar a lo que pasó con Flybondi esta semana. ¿Qué pasó? La última semana tuvo varios problemitas, digamos. Un problema de un avión al aterrizaje en Puerto Madryn, por ejemplo, provocó que el aeropuerto quedara bloqueado y que Aerolíneas tuvo que operar con sus vuelos ese día en el aeropuerto de Trelew. O sea que el problema que tuvo Flybondi provocó el cierre del aeropuerto de Puerto Madryn. No operan ellos ni dejan operar a los demás. Claro. Vos sabés que yo no sé, vos debés tener las estadísticas mejor que yo, obviamente, pero así por seguimiento periodístico nomás. Mientras Aerolíneas Argentina está apoyada por los gobiernos cuando le toca esa etapa, como es el gobierno que pasó o la época del kirchnerismo, hay menos accidentes, hay menos quilombos en los aeropuertos. Digo, me parece que cada vez que aparece el neoliberalismo, además de, hoy lo vas a explicar bien, o mejor el tema del negocio, también pone en riesgo la vida de los que son transportados en avión, de la gente que tiene que utilizar ese transporte, ¿no? Digo, me queda esa sensación, y no por ideologizar, sino me parece que cuando están los gobiernos atentos y los estados atentos, funcionan mejor la Aerolíneas. Sí, lamentablemente hay una ligazón, un vínculo muy estrecho entre neoliberalismo y inseguridad operacional. ¿Vos te acordarás del accidente de Lapa en 1999, que hubo alrededor de 34 muertos? Ese fue el de Aeroparque. Claro, un despegue frustrado en Aeroparque, y que encima casi termina llevándose por delante los surtidores de una estación de servicio que había en frentes. El desastre hubiera sido mayor en ese caso. Sí, 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 me acuerdo de eso. Bueno, ese... Gobierno de Menem, si no me olvido, si no estoy confundido. Sí, en los últimos meses. Porque en el 99 hubo elecciones, que ganó la Alianza, y en diciembre asumió de la Rúa, y el accidente sucedió en agosto, el 30 de agosto. Bueno, y ahora que lo mencionás, mencionás este problema de la seguridad operacional, también, y hablando, ya que estamos con el deporte y los Juegos Olímpicos, recordemos también que un plantel de fútbol, el Chapecoense, que iba a jugar a Brasil, también perdió casi todo su plantel, creo que sobrevivió un solo... A Colombia, en Colombia fue el... En Colombia. Era un plantel brasileño que se desplazaba a Colombia. Gracias, Federico. De nada. Efectivamente, murió la mayoría, a raíz también de un problema de mal cálculo del combustible necesario. Es cuando, digamos, se precarician los procedimientos técnicos también, ¿no? O se busca el ahorro en los insumos, en este caso en el combustible. Este tipo de episodios son muy frecuentes. Cuando hay gobiernos neoliberales que controlan poco y desmontan los controles habituales. Ellos salen a relucir o salen a destacar que el pasaje sale más barato. Pero el costo, ¿cuál es? El costo es el peligro de la vida. Mira, lamentablemente a veces no hay una evaluación de este tema por parte de los pasajeros y priorizan pagar un poco menos a su propia seguridad personal, ¿no? En este caso que mencionaba recién de Flaibondi en Puerto Madryn, el intendente Gustavo Sastre ya salió a plantear algunas dudas, algunas reservas y críticas a Flaibondi y dijo que tal vez se vean obligados a buscar que operen nuevas líneas aéreas en la zona, ¿no? Es decir, que ya están tomando distancia, lo cual es interesante para observar porque, sobre todo para el resto del país, que comiencen a tomar nota. Porque la tónica normal, habitual, es que se los reciba con alegría celebrando que tienen más conectividad. Por lo general, además, le tienen que dar un subsidio para que no abandonen la ruta. Con lo cual, está bien. Subsidio que compromete inclusive a los municipios, ¿no? Claro, es decir, debilita las finanzas de las arcas públicas y, por otro lado, cuando esos subsidios se cortan, se van. No tienen problema. Claro, levantan los vuelos. Chau. Claro, claro. Hablando de inseguridad también, ya que lo mencionaste, te comento que la provincia de Buenos Aires le hizo una imputación a Flaibondi en la última semana, también por las cancelaciones y los problemas técnicos que suelen tener en algunos vuelos. Esto significa la posibilidad de una multa de mil millones de pesos. Flaibondi hizo un descargo también en estos días, presentó una nota. El recurso sigue su curso, todavía no está cerrado el tema, pero esto demuestra un poco cómo se maneja esta línea aérea. El domingo, casualmente, otro episodio, como para destacar lamentablemente, el domingo en Aeroparque hubo bastante tensión, hubo un despliegue también efectivo de la Policía de Seguridad Aeronáutica porque se canceló un vuelo de Flaibondi a Tucumán. Y como siempre, hay algunos pasajeros que se ponen muy nerviosos y maltratan a los empleados. Y finalmente, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Porque los empleados terminan sufriendo las consecuencias de la informalidad de la empresa, que canceló el vuelo con todos los pasajeros ahí presentes en el aeropuerto. Por lo cual, más de un empleado sufrió maltrato y tuvieron que llamar a la Policía de Seguridad Aeronáutica para que ponga un poco de límites en las agresiones que los pasajeros, que algunos pasajeros, no todos, suelen tener en estos casos, ¿no? Pero, bueno, esto viene bien para poner un poco de... advertencia en todo este clima de neoliberalismo y cielos abiertos. Yo quería comentar, en relación al tema de los cielos abiertos, que esto no es un invento de mi ley tampoco, ¿no? No es algo que se le haya ocurrido a él, sino que es una vieja aspiración de las potencias de los países centrales en todo el mundo, en Occidente sobre todo, por parte de Estados Unidos, a la que se fue sumando también la Unión Europea. Alrededor de 1980, con Reagan, comienza a impulsarse este tema de la liberación de los cielos. En el 81, inclusive, hubo una huelga muy importante de los controladores aéreos, pero que fue derrotada por Reagan. Reagan la enfrentó muy duramente, echó a todo el mundo, los trabajadores mantuvieron la huelga, pero rápidamente el gobierno norteamericano buscó el personal de la Fuerza Aérea, o sea, los militares, mano de obra para reemplazar a los trabajadores del control aéreo y de esa manera pudo derrotar la huelga. Lo que le costó al movimiento obrero norteamericano un largo periodo, más o menos 20 años, donde los sindicatos quedaron muy paralizados por temor a ese tipo de represión excesiva y prácticamente hubo el nivel de huelgas y reclamos salariales bajó muchísimo en Estados Unidos. Hubo que esperar 20 años para que comenzara a reorganizarse todo el movimiento sindical. En este caso, a raíz de esa derrota también, Reagan se sintió en condiciones de encarar todo este tema de la liberalización de los cielos que también implicaba despidos y deterioro de los métodos de trabajo. O sea, también logró imponer una precarización laboral en esos años que también se fue extendiendo no solo por todo Estados Unidos, sino también en Europa. Los comienzos, los primeros avances de los cielos abiertos, vos fíjate que los pueden imponer solamente en países del Caribe, es decir, en países que tienen una tradición de mucha subordinación al imperialismo norteamericano. Si bien la Argentina es un país que siempre sufrió un grado de injerencia por parte de Estados Unidos y las inversiones directas que hacían en nuestro país, en el Caribe es mucho mayor. Acordate que el término república bananera siempre se comenzó a usar refiriéndose a países que tienen esa monoproducción como para la principal fuente de ingreso. Y a lo sumo acá se había logrado expandir a Chile por influencia de, bueno, por la herencia de la dictadura pinochetista, ¿no? Pero hasta ese entonces no, ni en Brasil ni siquiera lo discutían. Ni siquiera se sentaban a discutir con los norteamericanos ese tema. En el 2000 hacen, con la Argentina, hacen cierta avanzada en una visita que de la Rúa este de la Rúa estaba recién instalado en el sillón, digamos, justamente hoy mencionábamos que asumió en diciembre del 99. En el 2000, en junio, fue a a una visita a Estados Unidos y se entrevistó con Clinton que le pidió cielos abiertos. Este, y vos fíjate un poco también esto sirve para observar este los climas, las atmósferas políticas de la época, el propio de la Rúa que no se destacaba por tener mucha energía política, pero le explicó que no le podía responder, no podía tomar ninguna decisión en relación a esto porque el tema tenía que pasar por el Parlamento. La decisión tenía que ser un pronunciamiento parlamentario, con lo cual, bueno, si de Clinton formalmente estuvo de acuerdo en que había que esperar a ese pronunciamiento parlamentario, con lo cual no se lo pudieron imponer ni siquiera a de la Rúa. ahí aprovecho para contar porque digo, para siempre me gusta historizar, hace un momento hablabas de Reagan y que es el momento del neoliberalismo a ultranza, persecución a los sindicatos, lo mismo pasaba en Inglaterra con Margaret Thatcher, digo, para que la gente se ubique, qué pasa con los gobiernos neoliberales, no sólo en la Argentina y con Bill Clinton que era demócrata es el que impulsa la firma de los tratados de libre comercio que se iban a firmar en la Argentina en el año 2005 que por suerte gracias al gobierno Kingner no se hicieron y en esos tratados de libre comercio está lo de Cielos Abiertos, digo, las políticas de Cielos Abiertos están planteadas en los tratados de libre comercio. Sí, efectivamente el neoliberalismo impulsó es el principal impulsor de esta política de los Cielos Abiertos y fue teniendo distintos momentos en 2010 por ejemplo en un encuentro muy importante que se hizo de líneas aéreas un encuentro internacional que se hizo en Berlín ya directamente la IATA que es la organización que nuclea todas las líneas aéreas del mundo salió a plantear la conveniencia y la necesidad de que se implanten los Cielos Abiertos en todo el mundo. Es decir, ya las propias líneas aéreas no solo los Estados comienzan a impulsar esta política y lo interesante es que a partir más o menos alrededor del 2005 comienzan a crecer mucho las líneas aéreas árabes de los países árabes Emirates Qatar Airways Etihad que comienzan a tener muchas frecuencias de vuelo a Estados Unidos y ahí comienzan las propias líneas aéreas norteamericanas a reclamar políticas acusar digamos a estas líneas aéreas árabes de recibir subsidios estatales como si eso fuera alguna política objetable y por otro lado le reclama al Estado norteamericano que le ponga límites así que hasta ahí llega el interés por los cielos abiertos cuando la competencia la sienten ellos reclaman cielos cerrados así que lo de cielos abiertos es muy relativo y tiene que ver con el el tema de la billetera de cada país digamos si les conviene lo levantan si no les conviene proteccionismo así es desgraciadamente acá estamos pasando por un momento de cielos abiertos al mango el proteccionismo cero hagan lo que quieran el Estado no existe esta es la política de mi ley pero es bueno por eso mantener informado a la gente con estos debates porque esto está en debate no es una cuestión cerrada no hay que dar por muerto alguna vez ya se privatizó Aerolíneas y se recuperó y hoy estamos en este momento tan álgido Roberto hasta la semana que viene muchas gracias un abrazo Néstor saludos a la audiencia chau chau